No sé, es que hablas hoy con Leo. Oye, pues fuera de la broma, es un buen negocio esto, ¿eh? Yo lo veo redondo. Imagínate cuántos se han tirado hoy, cuántos se tirarán hoy. Luego si en verano me comentas que hay bastante movimiento y tal. En verano no ves caer cuatro, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen. ¿Serán aviones más grandes o cómo es así? Un poco más, vamos a dar más aviones. Es que ves caer y no, es que no caen cuatro, ¿eh? Veas, pues, mogollón. Clara hace su foto, mi tío. Él está haciendo su faena, yo aquí. No pierdas detalle. Luego me he pegado loca en casa. Luego te dirá, ¿te has dejado lo más importante? ¿Tú haces vídeo? ¿Con vos? Acércate más, estás muy lejos. Ya, con las piernas colgadas. No, 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 no. Este es un barco. No, no, no. Tienes detalles. No, no, no. No, no. No, no. ¿No quieres hacer más? ¡Aquí está! ¿Ya? ¿Ya no sientes nada? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¿Cómo pareció? ¿Está? ¿Ya, pero...? ¡Ya! 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 ¡Lila! 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 ¡Mucho como una famosa, eh! Esos cuantos que si vídeo No hayright desde acá Que llegan a la academia y aquí la derecha ... de su computadora 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 Esto es un avión ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué buena! ¡Es un avión! ¡Ay, qué fuerte! 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 ¡Ay, qué fuerte!